Y en este caso vamos a ir a una filial internacional, una filial que está en España, más precisamente en Mallorca. Y estamos conectados con ella y con Rodrigo Rectori, no sé si lo digo bien el apellido. Rodrigo, muy buenas tardes. Roberto Alonso te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches para vos allá en España, en Mallorca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Y agradeciendo a ustedes desde ya esta comunicación. Y para que nos cuentes un poquito, ¿cómo es la filial de River en Mallorca? Bueno, la filial de River en Mallorca es una asociación española que hemos creado hace aproximadamente un año, que nos hemos creado, bueno, Isla es el más grande, que vivimos acá en la isla algunos que han llegado ahora, otros de más años, y que se dio un poquito el puntapié inicial por el querido 9 de diciembre de 2018 que vivimos en Madrid. ¿Cuántos socios tienen o cuántos conforman la filial de Mallorca? Y si hay, no solamente en la isla, sino en los alrededores, y que conforman la filial de ustedes. Actualmente, te comento, la filial está en Constitución, se están terminando de presentar los últimos propeles para poder ser una asociación civil acá en España, entonces no tenemos lo que se podría decir en número de socios. Sí, lo que tenemos es la gente que normalmente participa en todas las actividades, y aproximadamente cuando nos juntamos somos unas 100 personas, y además estamos en tratativa de incluir también a otras islas baleares, como son las que están de Ibiza, Menorca y Formentera. Bueno, vos me decís que van a, obviamente, a formar, o van a invitar a otras islas ahí alrededor para conformar esta filial una vez que tengan ya todo encaminado de lo que es lo legal. Te consulto, ¿ustedes estuvieron en la final en Madrid? Sí, estuvimos en la final de Madrid, estuvimos mucha gente viajó desde la isla, aproximadamente creo que habíamos ido unas 60 personas. Estuvimos en la previa que se hizo en el hotel, donde estaba alojado River, antes de ir hacia el Santiago Bernabéu, y después estuvimos en el estadio, en diversos lugares, porque las entradas, en aquel momento, se tenían que sacar vía internet, no pudimos conseguir poder estar todos juntos. Pero sí se movió una masa de más o menos unas 60 personas ese día para ir a Madrid a ver el partido. ¿Qué sensación tuvieron? O sea, ¿qué vivencia? Contanos un poco la vivencia que tuvieron ustedes, que muchos de nosotros, los argentinos, no la pudimos vivir en vivo y en directo porque se jugó precisamente en España, y bueno, nada mejor que ustedes que tuvieron en sito para que nos cuenten cómo vivieron en ese momento. Bueno, yo te voy a contar una anécdota que es a nivel y a título personal, y que, bueno, cuando la cuento se me ponen los pelos de punta. Yo vivo hace 19 años en España, en Palma de Mallorca, toda mi vida fui a la cancha de River, fui a Monumental, y tuve mis hijos acá en España. Y yo no tenía la posibilidad de llevarlos a ver un partido de River. Y el día que pudimos lograr llevar a mis hijos a ver a River en el partido más importante de la historia, para mí se cumplió un ciclo que fue único e irrepetible, porque vivir con mis hijos, mi familia, mi mujer, in situ, el partido más importante de nuestra historia fue algo espectacular, y que mis hijos nunca, nunca, nunca se van a olvidar. ¿Cuántos años hace que estás ahí en Mallorca, me dijiste, Rodrigo? 19 años ya. 19 años. Bien. Rodrigo, buenas tardes. Daniel Galazo, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Un gusto, muy bien. ¿Cómo van llevando el tema este de la pandemia en la actualidad en Mallorca, Rodrigo? Bueno, nosotros hace un tiempo atrás tuvimos un confinamiento de unos aproximadamente unos cuarenta y pico de días. Posteriormente se fueron liberando las distintas autonomías de España, entre ellos las Islas Baleares, y al principio la verdad que fue complejo, ¿vale? Hubo gente que realmente la pasó muy mal. La filial, con la gente que la estaba pasando muy mal, nos organizamos para tratar de ayudar tanto a la gente argentina, la gente de la filial, como a la gente de las islas que lo necesitaron. Organizamos unas canastas en las cuales la gente podía retirar libremente en distintos puntos y comercios, entre ellos una carnicería de cala mayor de un amigo nuestro, de la filial, otros puntos de venta y de otro tipo de productos argentinos, de que la gente pudiera, de la canasta que teníamos armada ahí, retirar lo que quisieran, sin necesidad ni de pago ni de pedir ni permiso. Simplemente teníamos una modalidad que era, si lo necesitabas, agárralo y simplemente si reponíamos cada una determinada cantidad de tiempo, distintos tipos de productos básicos para que no le faltara a nadie. Rodrigo, sé también los comentarios de que están encarando también el flujo femenino de arriba ahí en Mallorca. Sí, correcto. Tenemos un proyecto que es nuestro nene mimado, por decir, nuestra niña mimada de alguna manera. Estamos para este año, hemos formado junto con la colaboración de Agora Portals, que es un club de acá de Calviá, que nos ha cedido sus instalaciones para que las chicas puedan entrenar y jugar de local ahí. Es un proyecto muy lindo que surge de una inquietud de muchas afiliadas que teníamos y que participaban en distintos eventos, que juegan al fútbol y que nos podíamos armar un equipo. Formamos un equipo con el nombre de Agora Portals, filial River Plate Mallorca, y vamos a competir en la primera regional, que es la categoría más baja acá que participa en la Isla Valdear. Y la verdad que es un proyecto muy bonito, que tiene mucha fuerza y que cada vez tenemos más gente interesada que se está sumando a todo ese equipo de trabajo. Rodrigo, decimos una cosa. Hay un consulado ahí, no voy a decir de quién. ¿Los cargaron mucho ustedes a los integrantes de ese consulado? Mirá, realmente te voy a decir la verdad, o sea, desde lo que es diciembre de 2018 prácticamente no tenemos contacto porque no hablamos ni de ping-pong, ni de tenis de mesa, como quieras llamarlo. O sea, ¿de qué podemos hablar? Si de fútbol ya no podemos volar más con eso. Prácticamente el contacto es nulo. Ahora, ¿qué pretensión esta, no? Digamos, ¿qué pretensión republicana llamar consulado, no? Bueno, yo creo que también es un poquitito porque tenía que buscar alguna forma de llamar la atención, ¿vale? Y lo hicieron a través de esa manera. A nosotros la verdad que nos vino es bárbaro. Hay que reconocer también que el tema futbolístico ya no podemos hablar más con ellos, ¿viste? O sea, es un tema que ya pasó. Nosotros hemos decidido que en todo tipo de torneo que quieran participar, que puede ser de ajedrez, que puede ser... Nos podemos evitar, no hay ningún problema. Rodrigo, ¿qué es la Taberna de Moe? Bueno, la Taberna de Moe es nuestro centro neurálgico para poder ver los partidos. Normalmente, cada vez que hay un partido que por horario lo podemos ver, o tenemos la posibilidad de verlo a través de lo que es las aplicaciones que ahora son de pago para poder ver los partidos tanto de la Copa Libertadores como del campeonato de lo que hay de Argentina, era nuestro punto de reunión de una persona que es danesa, ¿vale? Lo hemos hecho fanático de River porque Moe es el dueño del bar, que es danés, y que es otro hincha fanático más de River a día de hoy, una persona que nos abrió sus puertas, realmente le estamos muy, muy agradecidos, y hemos disfrutado grandes momentos en ese lugar. Rodrigo, acá en la Argentina, cuando nosotros, en nuestro espacio dedicado a las filiales, siempre le consultamos qué es lo que hacen las filiales, acá generalmente hacen eventos sociales para ayudar, porque lo dijiste recién en cuanto a lo que fue la pandemia. Sacándolo de la pandemia, ¿qué otro tipo de actividades sociales hacen ustedes dentro de la filial de Mallorca? Bueno, como te comentaba antes, nosotros somos una filial que todavía no está a continuación, pero de nueva creación, por decirlo de alguna manera, somos muy novitos. Lo que sí hemos logrado es que mucha gente participe de todo tipo de actividades que nosotros hacemos, entre ellas hemos colaborado con entidades como lo que es acá Protección Civil, que es una entidad que ayuda a los más necesitados, algo parecido, a ver, no sé si decirte la Cruz Roja, pero algo similar. Hemos cerrado acuerdos con entidades, inclusive a través del mismo consulado argentino, en el cual el chico que estaba como responsable hasta hace poco, también era otro hincha de River que compartía muchas cosas con nosotros, dar información, tratar de hacer discusión de todo lo que pudiéramos ayudar socialmente, desde nuestra posición, que era un pequeño granito de arena, pero siempre con la voluntad de estar presente, tanto con la gente argentina como con la comunidad española mallorquina. Y para nosotros también es importante mostrarle a la gente de acá lo grande que es River y las cosas que genera River. Nosotros tratamos de transferir nuestro ADN, primero ganador, que el muñeco Gallardo para eso ahora nos ha ayudado mucho, pero además el tema de que sepan que River es conocido mundialmente y por eso somos el más grande. Rodrigo, si es que se puede saber, ¿qué trabajo tenés vos ahí en Mallorca? ¿Qué tareas realizás, si es que lo podés contar, no? Bueno, yo acá soy lo que se llama un autónomo, ¿no? Lo que vendría a ser una persona que, bueno, tengo un tema de comercio, vale, propio mío, y bueno, un poquito, como decimos nosotros, haciendo diferentes actividades. Dentro de las actividades que realizo, algunas están relacionadas también con el tema del fútbol. A ver, Rodrigo, me parece, estoy mirando las fotos, la taberna de Mowgli, está faltando una bandera de River, me parece, o está y no la registraron. No, está, mirá, tenemos una bandera de River, tenemos la bufanda que acá es algo típico en España, que se utiliza cuando uno va al campo, que es la bufanda conmemorativa de la final de Madrid, vale, la tiene en Mowgli, que se la regalamos nosotros, e inclusive tiene alguna camiseta que le hemos regalado colgada de nuestro querido club. Quizás en las fotos que están mirando no están, pero sí están adentro de la taberna. Eso no hay duda. Para ir cerrando, Rodrigo, y agradecerte desde ya esta comunicación, ¿tienen alguna conexión con las demás filiales que están ahí en España, como la de Málaga, la de Madrid, la que conocemos nosotros y la que hemos tenido algún contacto ya con ellos? Sí, sí, tenemos relación, hemos hablado muchas veces con ellos, inclusive le hemos pedido muchos consejos en el momento de empezar a funcionar y cómo organizar nuestra actividad, la parte social, la parte legal, y han sido gran ayuda porque con su experiencia nos han ayudado a no cometer los primeros errores que ellos cometieron, y realmente nos han ayudado muchísimo para dar los primeros pasos. Rodrigo, algo que quieras decir a través de nuestro programa, del Ángel River, bueno, a los argentinos y algo que quieras decir que no hemos comentado de esta gran iniciativa que tienen ustedes con la filialidad de Mallorca. No, simplemente agradecer el tiempo que nos han brindado, este momento lindo para poder difundir un poquitito desde nuestra lejanía, nuestro amor y nuestro patiño hacia River, que realmente a pesar de la distancia es algo que extrañamos y creo que lo que más extrañamos en los que estamos fuera es precisamente, en mi caso y en el de mucha gente que está dentro de la filial, el poder ir a la cancha cada domingo. O sea, aprovechen ese lujo que bueno, ahora con la pandemia no se puede, pero que si ustedes tienen ahí que pueden ir al templo cada domingo o cada partido que nos toca y realmente decirles que bueno, para nosotros, como dice uno de los lemas, o sea, en las buenas vamos a estar y en las malas mucho más. Y ahora con el tiempo de la pandemia queda demostrado que River es muy grande y que está por sobre muchas cosas que realmente a veces no tienen sentido en la vida. Rodrigo, para terminar, ¿de qué barrio eras acá en Argentina, en Buenos Aires? Bueno, yo no era de Buenos Aires, yo era de... yo vivía en Mar del Plata, ¿vale? Me crié toda mi vida ahí hasta que bueno, me vine a vivir acá y era de la ciudad de Mar del Plata que también participaba en la filial que está en Mar del Plata que se llama Enzo Francescoli, uno de los chicos de acá, Claudio Fernández, también era parte de la filial de Claudio Francescoli, Enzo Francescoli, perdón, después otro de los muchachos, Claudio Cerebro, el hermano, también participaba en la filial que está en la plaza, ¿vale? Y la verdad que bueno, se extraña ahí mucho y no saben lo que es para nosotros, no pueden ir a la cancha hasta dos minutos. Eso, sobre todo para los que hemos vivido y lo que lo vivimos mucho en familia y el legado a los hijos, es duro, es duro porque a mí yo cambiaría muchas cosas, ¿vale? por poder llegar a mis hijos un domingo al Monumental. Lo digo, desde ya, muchísimas gracias por este rato que nos has dado, este panorama que nos has dado desde Mallorca y nosotros también envidiamos un poco no poder estar en ese veranito mallorquí, aunque con esta pandemia está un poco opacado. Pero desde ya te agradecemos y los micrófonos del Ángel de River siempre a tu disposición y a los que necesiten ya tenés nuestros contactos. Así que desde acá, desde Buenos Aires te agradecemos y un saludo muy grande a toda la colonia argentina de Mallorca y sobre todo a todos los hinchas de River de esa isla. Bueno, muchísimas gracias, le debemos llegar los saludos pertinentes y bueno, agradecer este momento de discusión para nosotros es importante sentirnos cerquitos a través de nuestro querido club y muchísimas gracias disponible para ustedes para lo que necesiten y ojalá que si en algún momento se repite que River se repite en Europa vamos a estar ahí. Bueno, ahí tuvimos la palabra de Rodrigo Réstoli que es el digamos el presidente de esta nueva filial que están armando en la en la hermosa Mallorca allá en España. ¡Gracias!